Churro, ma. No puede picar creativo, ¿viste? Picado, ma. Picado. Se picó, ma. No voy a ponerle alguna opción. Vejito ahí que no puedo ponerle bot. ¿Cuál caes, palo? Ay, extraño. Voy a quedar hasta abajo, pero... ¡Listo! No y loca mal. Finc, �ained. No requede. Quiere, quiere subir Quiere subir por acá, palo Un subfusil nada más, palo Súper hecho mierda Un escopetazo Me dio voz, viste, palo Me va a tocar salir así a arma, verga Arriba justo, arriba de mí está Muerto 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 Más es justo, mi tiro pegó donde Malcom Hay que revivir a Brian Brian, ¿dónde estás? Brian Lo agarre, lo agarre Vienen, 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 palo Palo, tenés jugado Palo, tenés jugado Están en el cuarto, montré Tenía tiempo, mamá Otra vez la caja Con la parmiesta No, me quedé sin balas, marica Uy, hijo de puta Uy, es que sí pego palo, bope, bro Yo sí ¡Maje, maje, maje, maje! ¡Maje, maje, maje! Ahí viene, viene, viene Ahí viene, viene, viene ¡Hijo de puta, perro! ¡Uh! Alguien anda a vendas o una venda, cualquier mierda. Necesito vendas, más es algo, cualquier mierda, más.